¡No! ¡Boom! ¡We can take our back and nino! ¡Boom! ¡We can take our back and nino! ¡I said it! ¡We got it! ¡We've been! FK, Fiesta, Slider, Sofiano Sigue siendo los de siempre Con estilo underground Vicky's shaking más aún llega al segundo round ¡Y we've been! ¡Probo! Levanta las manos La con ritmo de suerte Mantiene las formas Alte alivar, no sé lo que cueste Eh, cambia de mis horas Puedes herir tu sensibilidad Palabras que droman a tantos raperos FK Vuelven moviendo el rabo y con la picha quiesa Se confiesan en rimas espesas que embelezan Y sin fin de ti, sin feeling malos como sífilis Pulsa Stolies, no more O echo la milis Porque hip hop es lo que cada uno vive Solo me gusta el rap gaster cuando un gaster lo escribe Sé que mucha gente critica mi prepotencia Mas debo mantener a mis rivales a distancia Con elegancia y eficiencia Los fallos brillan por su ausencia Y así marco la diferencia Sabiendo que no me comprenden y que estoy a oscuras Comprenderme a mí mismo es la tarea más dura Tu problema es no aceptar la realidad Y me la suda Yo tengo problemas de verdad Así que no te pases Tu estilo me dura dos frases Cuando tú tenías meses yo hacía bases No puedes compararte a este trío de ases Que aunque se desfasen Hacen agradables los compases ¿Te duele? Somos sobresalientes desde el cole Y no nos va a enseñar lo que es el rap Ningún pelele Paso de ir a tu concierto a escuchar mierda Que huele Me quedo en mi sofá viendo la tele Cambia de canal y se acabaron las filas Mira Mercedes Milán Hostia quita, quita, quita Disculpa Mejor por Andy la tequila show Porque a las horas que son Fijo que busca temita Si hablan de vos, chillón como bolas de tenis Si prefieren flow pueden llamarme Andropenis Hola eres tú mi? Si pasa de mí Porque todas mis scruppies se transformaron en heavy Baby eh John del viverón acuestas Que poca duración Va comiencen las apuestas En este combate batiré al numero uno Yo en crena Yo como cero y también desayuno Vas a capar a la sanga va Saca la maraca del tempo y te pones un hit Astio Distancio Soy espacio sin fijación Hago mis bajas en la caja y hasta alejarme la voz ¿Cómo? Fluyo, FK players, mi orgullo y el suyo son tres manadas de bueyes Huelen el miedo a lo lejos y con precisión exacta Volvieron los reyes, puta, con eso te basta Ey, ey, ¿qué? Te falta el descompase ¿Qué dices? Quizás yo por lo menos ocho frases Sí, ¿eh? Pues yo paso No, no, eh, no pase, no pase Macho, pues date vida tú, cabrón, y mete unos scratches Vuelven, FK, FK, Sky, de Zodiano Siguen siendo los de siempre, con estilo underground Vicky, shaking my sound, llega el segundo round Y vuelven Promo, levanta las manos Con ritmos de sureste Mantienen las formas Al de arriba cueste lo que cueste Vuelven FK, FK, Sky, de Zodiano Siguen siendo los de siempre, con estilo underground Vicky, shaking my sound, llega el segundo round Y vuelven Promo, levanta las manos Las con ritmos de sureste Mantienen las formas Al de arriba cueste lo que cueste